Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados atentos, pues seguimos con todo con los rumores de fichajes de la liga MX, pues como sabemos ya terminó el torneo regular y varios equipos ya están en búsqueda de sus nuevos fichajes para el próximo año. Y hay un jugador en especial que varios equipos ya desean desde hace varios torneos atrás, y se trata del chileno Joaquín Montesinos, pues según diversas fuentes ya estaría un equipo en primer lugar para llevárselo. Bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el video, pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno. Una noticia de tu equipo y de la liga MX, bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien como sabemos los solos de Tijuana no han tenido buenos torneos desde ya hace tiempo, pues sin duda alguna no se les han dado las cosas y ya no son aquel equipo que le competía alto por tú a cualquiera de la liga, y aunque tiene muy buenos jugadores todo parece indicar que en este mercado se vendrá de nueva cuenta una renovación en el club pues varios de sus futbolistas saldrán de la plantilla, y uno de ellos es el medio chileno Joaquín Montesinos quien igualmente por la mala forma del equipo no ha podido mostrar toda su calidad en el fútbol mexicano, y es por eso que ya varios equipos lo buscarían para el próximo año, y pretendientes en la liga no le faltarían pues nadie niega su gran calidad. Bien pues según información de Azteca Deportes el futbolista tendría como interesados a la América, Cruz Azul y los Tigres pues ya desde hace unos meses atrás sonaba para llegar a uno de estos clubes, pero habría un equipo en particular que estaría más adelante que todos para llevárselo y se trata de los Panzas Verdes de León quienes según dicha información sería el equipo más interesado en sumarlo a sus filas el siguiente año, no puede ser. Bien aunque cabe señalar que el préstamo de Montesinos con los solos termina en este año por lo que podría regresar al Audax italiano, pero también el cuadro fronterizo tiene opción de compra por lo que aún ahora está aseguro. Lo único que sí está asegurado es que varios equipos van a tratar de ir por él y que este mercado estará movido para el futbolista chileno, Bien aficionados esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote al canal y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.